A Piscunichi, Rodríguez, el ruso voló contra el ánmulo derecho, se le metía el tremendo zurdazo de Piscunichi, tiro de esquina para River Turco. Palabra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad, Marcelo Tdallián, 8-6-7 capital. La TNQ estaba saliendo el equipo de Pelegrino, jugándola pronto por abajo para Ortiz, Ortiz en la frente.